El sistema Econavi InVartar asegura un desempeño de lavado ideal mientras se minimiza el consumo de agua y energía. Basado en los datos de dos sensores, este sistema ahorra automáticamente agua y energía. El sensor de carga detecta el peso de ropa en la lavadora para ahorrar agua. El sensor de temperatura detecta la temperatura del agua suministrada para ayudar a determinar el tiempo de lavado ideal y ahorrar tiempo y energía. Mientras tanto, el inversor está controlando el funcionamiento para ahorrar energía adicional. El sistema Econavi InVartar asegura un lavado potente mientras ahorra agua, tiempo y energía. Esta es la fuerza mecánica.